Uh, vengo peligroso, tu sabes quien llego, llevo el trabuco, disciplina Ay yo, la niña esta violenta, mira como se mueve, mira como calienta Ay yo, la niña esta violenta, mira como se mueve, mira como calienta Ay yo, si tienes sabrosura, me esta matando con su cintura Porque quiero bailar, quiero gozar, porque aquí hay sabrosura Ay yo, la niña esta violenta, mira como se mueve, mira como calienta Ay yo, la niña esta violenta, mira como se mueve, mira como calienta Calienta, ay Dios, dámelo, dámelo, mamita no me digas que no Si no viniste, te lo partiste, quiero bailar, quiero gozar, porque aquí hay sabrosura Ay yo, la niña esta violenta, mira como se mueve, mira como calienta Ay, y muévete, 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 esa niña la tira dura y como tiene su cintura Ay, ella la mueve con sabrosura, camina Ay yo, la niña esta violenta, mira como se mueve, mira como calienta Tú, 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 tú Como suena esta violeta Disciplina Mira como se mueve Mira como calienta ¡Adiós! ¡Mano pa' arriba dice! Pa' la pista, pa' la pista Todo el que vino pa' la pista Pa' la pista, pa' la pista ¡Bailadores pa' la pista! Lista, pa' la pista ¿Qué, qué? Todo el mundo pa' la pista María León, Luya, Nopla y el Vedado, la Liza Santo Suárez, Los Positos Todo el mundo pa' la pista Lista, pa' la pista Todo el mundo pa' la pista Ay, y pa' la pista Que aquí no hay truco Tú ven, ven a bailar con mi trabuco El de siempre Lista, pa' la pista Tú sabes Todo el mundo pa' la pista Y pa' la pista Pa' la pista Oye, todo el mundo pa' la pista Disciplina Compóntese Muévelo, muévelo Ay, sandunguéate Eh, mamá Mami, muévelo, muévelo Con esa sabrosura se te parte la cintura Titi Muévelo, muévelo Mi gente, Mariana Camina pa' la pista Ay, oye, mami Muévelo, muévelo Guanabaco, Jaco, Cerro Ay, cayó hueso en Buenavista Muévelo, muévelo Carrabajo Muévelo, muévelo San Leopato, Los Positos Muévelo, muévelo Mi gente, Mariana Muévelo, muévelo